Hola, buenas tardes. Mi nombre es Nicola Estuardo, represento al Liceo Agrícola del Carmen de San Fernando y soy profesora de Buenas Prácticas Agrícolas. El día de hoy, en complemento a lo que vimos en los videos anteriores, vamos a realizar un control de sidia molesta, que es la polilla del cerezo, a través de estos difusores de confusión sexual, ya que ustedes pueden ver acá, en este formato. En los videos anteriores, como les decía, lo que se hizo fue un monitoreo, a través de unas trampas pegajosas que se instalaron en el huerto, y vamos a hacer nosotros control con estos difusores. ¿Qué es lo que realiza este difusor? Al quedar expuesto dentro del huerto, dentro del cuartel en el que lo vamos a instalar, expelen un aroma que es igual a la feromona de la hembra, de la polilla, y lo que hace es que cuando sale el primer vuelo de los machos para poder copular con la hembra, ellos, al sentir este aroma a la feromona, comienzan a buscar a la hembra, pero difícilmente la encuentran, porque estos difusores lo que hacen entonces es poder confundir al macho. Entonces, ahora les voy a mostrar cómo se instala, se abre acá, lo colocamos en la punta de esta herramienta, en realidad artesanal que hicimos, y se coloca en el tercio superior del árbol, del frutal, en esta posición. Ojalá utilicen el sector sur-oriente de la planta. Así es como tiene que quedar. Cabe destacar que tenemos que usar estos difusores en una cantidad no mínima de 500 difusores por hectárea, y en este caso lo estamos haciendo en una distribución de 6 plantas por cada 6 plantas. Eso les quería contar el día de hoy, espero que les haya gustado, y nos vemos en otro video.